Y así de mal empezamos este video. Estaba a punto de tapar la pintura. Le iba a dar un golpe con el pie y mi pie se metió a la cubeta con pintura. Y se me cayó toda. Y lo peor de todo es que se mojaron los poderosísimos vans que pinté. Y pues no sabía qué hacer. ¡Ah! Pero ni modo. Los gajes del oficio. ¿Qué tal, my friends? Mi nombre es David y bienvenido al nuevísimo video del canal. Para esta semana es un video que tenía muchísimas ganas de hacer. Ya que tenía rato que no usaba este material. Y por un rato unos 7 años. Como es un tutorial básico, aprenderás lo principal y más importante que necesitas para dominar este material. Estos consejos también sirven si pintas con acrílico. Lo principal que necesitas es dónde pintar. Esto, si está preparado con una imprimación. Si no sabes qué es esto, te dejo en la descripción un link para que vayas y le eches un ojo. Mi recomendación es que pintes sobre un bastidor ya preparado. Hay de diferentes. Y lo ideal es que visites una tienda de arte y veas cuál se adapta mejor. Ya que hay diferentes marcas y tamaños. Y pues varía mucho la calidad. Yo le di una pasada con pintura blanca. Espera que secara y le di unas más. Pinceles. Muy importante. No es necesario que te compres la caja de 50 pinceles que cuesta carísima. Nah, nada de eso. Mi recomendación es que compres un paquete de pinceles variados y veas cuál te funciona mejor. Ojo, pero baratos. Ya que vas a ir iniciando. Con esto irás experimentando ya que no hay una forma o un pincel en específico que sea le adecuado. Todo dependerá de la técnica y el tipo de pintura que realizarás. ¿Y cómo pintarás? ¿Con la imaginación? ¡Claro que no! El material principal. Para empezar, te recomiendo comprar óleos baratos, ya que es importante probar este material y ver si te gusta y te funciona. En mi experiencia no es mucha diferencia los elaborados en México que marcas como Winsor & Newton, que es marca inglesa me parece y dicen que es la mejor. Necesitarás un trapo y agua para limpiar tus pinceles. Otra cosa importante es una superficie de mezcla. Yo te recomiendo un pedazo de vidrio. Y coloca por debajo una hoja gris o blanca para que puedas ver el color. Solventes. Muchos artistas lo recomiendan, muchos no, y pues hay diferentes. Que en realidad, para principiantes no son necesarias, así que no los usaremos. El dibujo lo puedes hacer sobre el lienzo o puedes hacer como yo. Primero realizarlo en papel y después transferirlo con la técnica de grafito. Ya te lo dejo a tu lección. Una vez con el dibujo y la idea en mente, es hora de iniciar. Con cualquier pintura que compres, te verás obligado a mezclar colores para obtener el indicado. Estaré pintando a Scorpion, ya que se viene la nueva película de Mortal Kombat, y dije, sí o sí, lo tendré que sacar para este video. Parecerán tubos muy pequeños, pero créeme que con una cantidad pequeña, cubre un gran pedazo. Como iniciaré pintando la cara, ocuparé estos tonos. Ya que me serán de gran ayuda para obtener el tono piel. Siempre viendo tu referencia y mezclando el color al mismo tiempo. Ahora sí, es hora de iniciar. Lo que te puedo ir diciendo es que tienes que tener muchísima paciencia. Pero muchísima. Ya que tienes que ir mezclando color por color para obtener el indicado. Tan solo en el rostro, me tomó alrededor de 40 minutos en acabarlo. Nomás imagínate. Así como en los colores y en la pintura, es importantísimo que siempre lo hagas del color más claro al más oscuro. ¡Suscríbete al canal! Si puedes ver mi paleta de colores, te darás cuenta de que estoy mezclando y sacando más tonos de los que creí necesarios. Fue entretenido, pero un poco frustrante. ¿Fru-st-an? ¿Fru-st-rante? Jejeje. Los pequeños detalles y un punto que no sé si considere bueno o malo, es que por el tipo de aceites que tiene la pintura, tarda bastante en secar. Yo me fui a dormir y dejé mi paleta al aire por más de 10 horas. ¡Y no se había secado! Es aquí donde entran los solventes, pero ya hablaremos de esto en el siguiente video. A mi elección, este es mi material de arte favorito. Antes eran mis colores Prismacolor, pero con el óleo puedes obtener cualquier color y los acabados son excelentes. Te recomiendo 100% que los pruebes si estás trabajando con colores o acuarelas. Verás un gran cambio. En este punto de la ropa ya estaba desesperado por terminar, ya que como tengo un trabajo de lunes a viernes, pues necesito sacar el video el fin de semana sí o sí. Entonces lo que ocurrió es que empecé a hacer pura porquería. Literal. A poner tonos que no venían al caso con la referencia. Y hacer los detalles rápido y... Está muy mal eso. Debí tomarme un descanso y volver a pintar. Pero pues bueno, al final el resultado me encantó. Definitivamente, estarán viendo más videos a futuro. Y te recuerdo que esta es la primera parte de una serie de videos que voy a estar subiendo al canal. Así quedó esta pintura. Agregué unos detalles más fuera de cámara que quedaron increíbles. Si quieres ver los avances o historias de qué es lo que estoy haciendo o tramando, te dejo mi Instagram para que puedas ver los dibujos y pinturas que hago en este canal. Te recuerdo que mi nombre es David y no me voy sin antes decirte. Ese lienzo en blanco que tienes es una obra de arte esperando a ser descubierta. ¡Chao! Y por lo pronto en la que consigo clavos, te colocaré aquí. Espero no te pase nada. Bye.